Noches para andas soñaba, bailando cantaba, bailando afinaba Yo, la guitarra, todo el timbre, va a comenzar la barranda Viva la fiesta canaria, noche de taipas Corrí detrás de una risa, y cuando al fin la cogí Me la metí en la camisa, y es esta que traigo aquí Corrí detrás de una risa, y cuando al fin la cogí Me la metí en la camisa, y es esta que traigo aquí Si me muero, enciérrame Con la mano en la guitarra Con la mano en la guitarra Y allí donde yo despiérate Poder seguir la parranda Por santo domingo viene, por santo domingo va Si en el alba suena un timbre Despierta canario y canta Si en el alba suena un timbre Despierta canario y canta Que no hay canario que calle Cuando le tocan Cuando le tocan el alma Vamos de parranda, vámonos cantando Que si nadie canta, se va improvisando Vamos de parranda, vámonos los dos Que si nadie canta, cantamos tú y yo Bueno, 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 bueno Muy buenas noches, señoras, señores, amigas, amigos ¿Cómo están? Ya en las puertas de la Nochebuena En las puertas de la Navidad Hemos preparado un programón especial Para celebrar esta fiesta Pero impresionante Hemos llamado a muchísimos amigos A bailadores, a cantadores, grupos, mariachis Tenemos absolutamente todos los ingredientes Para que nos quede un programa De esos que decimos redondo, del 10 ¿Y que dónde estamos? Bueno, esto está a reventar de gente Con una gente extraordinaria Estamos en la Casa del Vino en el Sausal En Tenerife Ay, de verdad, qué ganas Y qué gusto celebrar así la Navidad Tenemos una comida, unos vinos, unos quesos Extraordinarios que ya ustedes podrán ver A lo largo de todo este programa Si deciden quedarse con nosotros En esta Noche de Taifas tan especial Y vamos a comenzar escuchando Otra música Esa música que nos llega Del otro lado de la orilla Viene un mariachi Es considerado Uno de los mejores mariachis de Canarias Vamos a darle las buenas noches Y la bienvenida Al mariachi de Gran Canaria Que comienza con un título Así como, como muy ranchero No me sé rajar Buenas noches chicos Cuando quieran Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí No quieren que vuelva por aquí jamás No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Música Piensan asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar Música A mi no me asustan A mi no me asustan Ni por lenguas largas Que solo presumen para apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé rajar ¡Arriba esa palma! Música ¡Este es mi mariachi! Si tus pretendientes quieren que me muera Yo te lo aseguro que lo borlaré Yo seré tu dueño y aunque no lo quieran Y el que se atraviese te lo quitaré Música Mañana sin falta que estaré presente Ya sabes la hora no me quede el mal De lo que te dije no tengas pendiente Solo Dios la vida me puede quitar Música A mi no me asustan Ni por lenguas largas Que solo presumen para apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé rajar Música Ya lo vieron ustedes al principio del programa Son quienes arrancaron esta Noche de Taifas especial Esta noche recibimos por segunda vez Porque ya estuvieron una vez en Noche de Taifas Volvemos a recibir en este programón que tenemos preparado A uno de los mejores grupos del norte de Tenerife Y me atrobo decir que más de toda Canarias Nacen en el año 1985 En La Guancha En el norte de Tenerife Esta noche recibimos a bruncos Que antes nos hacían una isa Con los solistas Israel Martín de la Palma Y Claudia Álamo desde el Hierro Y ahora vamos a escuchar una folía En las voces de Jonathan Campos de Gran Canaria Y Almudena Hernández de Lanzarote Folía ¡Aplausos! 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 Como la ola a las pumas Como la noche al lucero ¡Aplausos! Como la noche al lucero Como el timple a la folio Así es como yo te quiero Como el timple a la folio Y así es como yo te quiero Como la ola a la espuma Como la noche al lucero Extraigo un verso escondido Entre aquellos sentimientos Que están buscando el aliento Que están recorrando lo vivido No puedo olvidar la tierra Donde tu amor me juraste Tu amor Donde tu amor me juraste Donde al oído me hablaste Todo lo que el alma encierra No puedo olvidar la tierra Donde tu amor me juraste Tu amor me juraste No se mira hacia adelante Cuando se teme el destino Por eso coge mi mano Por eso andas Y andas conmigo el camino Tremenda folía que se acaba de mandar Jonathan Campos de Gran Canaria Que además es voz destacada Del grupo Los Gofiones Que están encaminados ya en el 2018 A cumplir 50 años de trayectoria Y también por supuesto Una voz conejera Almudena Hernández De la familia de los Toledo Extraordinarios chicos Felicidades Oye Y no se los he presentado Pero ustedes han fijado Que tenemos también Bailadores en el programa Que están acompañando En los aires más tradicionales Del repertorio que esta noche Se ha preparado para este programa especial Son los bailadores De la agrupación folclórica Herederos de Chasna Chicos muchas gracias por venir En estas fechas especiales Tenemos que tener en nuestra cabeza En nuestra obligación Nuestro deber A todas esas personas Que están en hospitales Que ahora mismo en Navidad Pues están pasando momentos A lo mejor no del todo agradables Que están en residencias Que están incluso en la cárcel Que sabemos que nos ven mucho Desde las cárceles A todas esas personas De verdad Hacemos este programa especial Este programa que hacemos Una vez al año Lo hacemos pensando en ustedes Desde este programa Vaya nuestro cariño Para los que están enfermitos Una pronta recuperación La Navidad en Canarias Que bonita es nuestra Navidad La Navidad en las Islas Uno de los mejores grupos De música folk Que hay en esta tierra Tauriente Fue el que creó este tema Es un temazo Es un tema que habla De nuestra identidad De nuestra tierra De las antiguas Canarias Y los antiguos Canarios Que habitaron en estas islas Vamos a escuchar Con abruncos Navidad guanche Siete estrellas del cielo Cayeron Y a besar el Atlántico Fueron Y otra Cayó Anunciando el aguanche Su Dios Pavora y amaro Al niño que desvino del cielo Reino la alegría En la noche buena decía Decía en la noche buena decía Decía en la noche buena decía De cada isla vinieron Los reyes guanches a verlo De Tenerife, Tinguarón De Gran Canaria, Dorama Y de La Palma, Tanausú Todos guiados por una luz Pajarón del campo Los guanches Rayendo en el alma sus voces Cantando Tajaraste Otros el Sirino que Al son de los bueyes Se oye el canto del bueyero Reino la alegría En la noche buena decía Así le cantaron todos los pueblos Así le cantaron todos los pueblos De cada isla vinieron Los reyes guanches a verlo De Tenerife, de Tenerife, Tinguarón De Gran Canaria, Dorama Y de La Palma, Tanausú Todos guiados por una luz Y de La Palma, Tanausú Todos guiados por una luz Que bonitos suenan estos abruncos Y estoy encantado que sean ellos uno de los protagonistas de esta noche de Taifas Porque además yo tengo media sangre guanchera Y los veo ellos aquí que vienen de La Guancha Además, ¿está frío La Guancha ahora por esta Navidad? No, regular, está el tiempo raro en Canarias, ¿verdad? Está el tiempo raro en las islas Lanzarote, Fuerteventura Oh, Fuerteventura Fuerteventura Fíjense ustedes, me acabo de acordar de Fuerteventura Porque desde allí nos llega una felicitación navideña Para todos ustedes, muy especial Vamos a verla Hola amigos de Noche de Taifas ¿Cómo están? Saludos Helvi, saludos todo el equipo Saludos a Canarias desde aquí Yo desde Fuerteventura Deseo que ustedes tengan mucha felicidad Mucha paz Y mucha salud principalmente para el año este Que es una vecina en un año un poquito raro Pero seguro que nosotros lo hacemos maravilloso Nada, todos enamorados de la música en general De todo tipo de música Pues que sepan que mi deseo es de felicidad Desde aquí, desde Fuerteventura El sitio donde vivo Me despido de ustedes con visita majorera ¡Salud! Maestro Colorado Feliz Navidad para ti también Vamos con el mariachi Gran Canaria Que nos van a recordar A uno de los grandes de la música ranchera También gran estrella del cine mexicano Vamos a recordar a Jorge Negrete Que además ellos van a hacer una canción Que pertenece a una película Que protagonizó Jorge en el año 1942 La película se llamó El Peñón de las Ánimas Y la canción Esos saltos de Jalisco Mándale chicos Esos saltos de Jalisco Qué bonito Que rechula está mi tierra Donde yo me lo nací Donde tengo yo una novia En la fila del bautismo Y al echar la agua bendita La guardaron para mí Soy alpeño de los buenos por derecha Y cuando hablo de mi tierra Se me ensancha el corazón Y un orgullo que me llena Que no me cabe en el pecho Y por eso satisfecho Yo le canto a mi región Ay, los altos de Jalisco En mi tierra, tierra linda Purítico corazón Tierra linda Tierra de hombre Toda mi alma, tierra mía Yo te doy En mi canción ¡Vamos, arriba, que sea! ¡Viva México! Las mujeres de mi tierra Si fuera algo Dios dispuso Que nacieran por allí Y les dio como permiso Ser bonitas como flores Pa' que ella ya escogiera La más linda para mí A buscarla yo he venido Porque es mía A entregarle toda mi alma Y a llorar por su crueldor A saber si ella me quiere Como me curó aquel día Y a decirle que es mi reina Y que jamás podré olvidar Ay, los altos de Jalisco En mi tierra, tierra linda Purítico corazón Tierra linda Tierra de hombre Toda mi alma, tierra mía Yo te doy En mi canción Pero qué rico, rico, rico Está todo lo que estamos probando En esta noche de Taifas Tenemos unos quesos ¿El queso está bueno o no? Buenísimo Tenemos quesos montés de oca Curado Curado e untado en orégano Tenemos semicurado humado Tenemos añejo bodega Y semicurado pimentón Esto está de rechupete Es la primera vez Oye, la primera vez Pero yo creo que la ocasión Lo merecía El año pasado también lo hicimos Pero eso solo pasa Una vez al año Una sola Y es esta noche En el especial de Navidad De Noche de Taifas Es la única vez En el que el público del programa Se jarta Igual que me jarto yo Todas las noches Así que oye Disfruten Oye, que siempre soy yo Siempre soy yo Y el público también lo merece Pues esta noche Es el día Estamos en el Sausal En Tenerife Y su alcalde Mariano Pérez No ha querido perderse Esta noche de Taifas Por eso yo voy a coger El micrófono Porque lo tengo delante de mí Y además Es tan buena gente Que me apetece mucho saludarlo Alcalde, muy buenas noches Hola Elvi, buenas noches ¿Cómo estás? Pues muy bien Muchas gracias Porque el Sausal Si fuera por mí, alcalde Es que yo haría Noche de Taifas Siempre en el Sausal Porque nos tratan tan bien Nos sentimos el equipo Tan bien en su municipio Así que muchísimas gracias Por la acogida que nos dan Muchas gracias Gracias a ustedes Buenas noches A primer lugar Al público Que está esta noche aquí A los que están viendo Esta noche de Navidad Por la pequeña pantalla Y el agradecimiento es nuestro Es agradecerle A la televisión canaria Que haya estado esta noche En el Sausal Sobre todo en este programa De Noche de Taifas Tan importante Para los canarios Que acercamos a nuestras islas Acercamos a nuestra gente Con nuestras tradiciones Nuestras cosas Y especialmente a Elvi Por ese gran trabajo Que hace con este programa Dirigiéndolo Muchísimas gracias Hay que decir Yo tengo una duda Porque el Ayuntamiento De Sausal Mariano, el alcalde Con todos sus concejales Nos han prestado Para esta noche tan bonita El Belén Que tenemos en el programa A ver si el cámara Quique Dale un plano Del portal de Belén De ese nacimiento Que tenemos ahí Alcalde Mira que yo me he recorrido Canarias completa Y no he visto Un nacimiento A tamaño real Tan bonito Como el que tienen ustedes La verdad que es bastante bonito El que quiera Sirviéndolo Pues está a partir Bueno De todos estos días En la sala de exposiciones Frente al Ayuntamiento Y yo bueno Los invito a todos A que vengan al Sausal A aprovechar Aparte de esta magnífica Casa del Vino Que le adquirió El Ayuntamiento Sausal Y se dio al Cabildo De Tenerife Para su restauración Y que se convirtiera En la Casa del Vino De Tenerife Pues bueno Tenemos más rincones Con encanto En nuestro pueblo Tenemos desde la costa Hasta el monte Con la zona de medianía Nuestra gente Nuestra gastronomía Nuestros vinos Y especialmente también Ahora nuestra sidra Como estamos en el día de Navidad En el día de Navidad Tenemos que brindar Pues brindamos Con esa sidra La POSMA Que tantos premios Internacionales Ha conseguido En los últimos años Y bueno Lo que le deseo es Felicidades a todos Que sean felices Que disfruten De nuestro pueblo Y que los espero A todos verlos por aquí En esta felleza Sí, sí Mucho rollo Mucho rollo Mucha promoción Con la sidra Pero no me trajiste Una botella ¿Cómo que no? Ah, ¿me la trajiste? Claro, hombre ¿En serio? ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno! Bueno ¡Qué bueno! Para terminar Esto es un trozo De tierra del Sausal Es de la Manzana Reineta Que está en la parte alta De nuestro municipio En Ravelo Y bueno Hoy creo que los sausaleros Queremos brindar Con esta sidra Sausalero y sausalera Con esta sidra A Elvis Al equipo Y a todos ustedes Buenas noches Y felicidades para todos Alcalde Muchísimas gracias Mariano Alcalde de Sausal Feliz Navidad Felicidades Y además Voy a aprovechar luego Una pausa Porque me gustaría Cuadrar con el alcalde de Sausal Con Mariano Alguna grabación Para 2018 De noche de Taifas En el municipio Después alcalde Cuando tengamos un ratito Lo vamos Porque de verdad Que venir al Sausal Venir a esta parte Del norte de Tenerife Es un encanto El Sausal está precioso En Navidad Está para comérselo Así que ya saben Como decía el alcalde Pueden venir a comer A tomar algo A echar la tarde A echar una mañana A echar un fin de semana A lo que ustedes quieran Vamos a escuchar Al grupo Abruncos Que nos va a hacer Un tema de composición propia Vamos a escuchar Lo nuestro Vamos chicos Sobran palabras Cuando ha muerto Lo nuestro No digas nada Te tienes que marchar No siria a disimular Los dos A solventar Tantos desencuentros Que nos robó el querer más sincero Supiste irte dando el golpe perfecto Hacer de mí a quien a quien es amar Pensando para ti No dar explicación De lo que hoy no tienes remedio Y morir sin ti No quise confesar Que fuimos ese absurdo proyecto No vivo del rencor Ni busco la razón Que deshacer todos los recuerdos Que se lloró por ti Que hiciste tú por mí Mejor negar que fuimos honestos Y aunque resté importancia A todo desprecio Ya pido faltas en mi forma de amar Es duro comprobar que nos costó llenar Nuestro lugar con nombres ajenos Dejamos marchitar lo que empezó sin mar Y convirtió la avenida infiel Ya todo se apagó Ya todo se apagó No hay próxima estación Donde esperaré el tren del reencuentro Y olvidaré de ti Y olvidarás de mí Se terminó pensar en lo nuestro Se terminó pensar en lo nuestro Acepto tu opinión Pensaré que no murió Se terminó pensar en lo nuestro De nada nos sirvió Disimular los dos Se terminó pensar en lo nuestro No vivo del rencor Ni busco la razón Se terminó pensar en lo nuestro Ya todo se acabó No hay próxima estación Se terminó pensar en lo nuestro Ni olvidaré de ti Ni olvidarás de mí Se terminó pensar en lo nuestro Se terminó Vamos a escuchar ahora una variante muy divertida Muy dinámica, muy alegre de la seguidilla Son las Saltonas Y vamos a escucharla en las voces de Israel Martín Que viene desde la isla bonita, desde La Palma Y de Jonathan Campos Desde la isla del Roque Nublo, Gran Canaria Saltonas Me los prestara, me los prestara Me los prestara Me lo prestará Me lo prestará Si mi suegra los dientes me lo prestará El molde de las truchas Qué bien quedará Qué bien quedará Qué bien quedará En mi real giñera tengo un canario Que me trae las noticias de tus agravios De tus agravios De tus agravios Dicen que no me quieres porque soy sordo Yo tampoco te quiero y no te oigo Y no te oigo Un pajarillo alegre pico tu boca Creyendo que tus labios eran dos rosas Eran dos rosas Eran dos rosas Ventanas en las calles son peligrosas A las madres que tengan Niñas hermosas Niñas hermosas Niñas hermosas Un canario volando tiene un letrero Ya no quiero más aulas Ni carcelero Ni carcelero Ni carcelero Con la garganta seca Ya me despido Suelten los instrumentos Y pongan más vino Pongan más vino Mungan más vino Mungan más vino Estamos en la Casa del Vino de Tenerife En el Sausal Un lugar emblemático Fantástico para visitarlo Cualquier día del año Aquí hay absolutamente Toda variedad de vinos Toda clase de vinos Que ustedes pueden catar Degustar sin ningún tipo de problema También pueden venir A echar un ratito A pasar la tarde Disfrutar de las vistas Del norte de Tenerife Y para agradecerle Que nos haya dejado grabar Este especial de Navidad Aquí en la Casa del Vino Me gustaría saludar Al presidente del Cabildo de Tenerife Don Carlos Alonso Presidente Muy buenas noches Buenas noches a todos ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien Muy contento de que estén aquí Carlos Alonso Presidente del Cabildo de Tenerife Y además presidente De esa entidad Que gestiona Desde hace muchísimos años Esta Casa del Vino Presidente Muchísimas gracias Por dejarnos venir A hacer este programa Estamos encantados Y además Con este público ¿Qué más se puede pedir? Bueno yo creo que no Podrías haber encontrado Un marco mejor Para celebrar la Navidad Con tu programa Aquí en la Casa del Vino Que es un lugar espectacular Para defender lo nuestro Que también en Navidad Hay que defender lo nuestro Los productos de las islas Y el vino por supuesto Forma parte indispensable De la mesa Pues de tal día Como Nochebuena La Navidad Fin de año De la mesa de muchas Canarias Y muchos Canarios Y quien tenga dudas Sobre qué vino elegir Qué vino será el apropiado Para la cena de Nochebuena Para Navidad Si viene a la Casa del Vino A degustar Cualquiera Los que tenemos en Tenerife Pues es un buen plan ¿Verdad? El mejor No me vas a meter En una talladora De decir uno cualquiera Porque sería ponerme En una situación difícil Pero cualquier vino De Tenerife Cualquier vino de Canarias Va a ser siempre La mejor compañía Para celebrar Esos mejores momentos Que tenemos al final del año Con la Navidad Y con el fin de año Bueno En estas fechas Muchos Canarios Pues tienen diferentes maneras De celebrar la Nochebuena La Navidad En casa Unos comen unas cosas Otros hacen otros platos Típicos de la gastronomía canaria O no Pero yo pregunto ¿Qué es lo que come En Nochebuena El presidente del capital de Tenerife? Bueno Lo primero Nunca puede faltar La sopa De gallina Con su huevito Bien hecho ahí En la sopita Y después ya El pescadito Normalmente un chernes Bien preparado Con su bubango Con sus gambitas Bueno Con su mojo de cilantro Y con una receta Que mi mujer guarda De su abuela Que es la que Le enseñó a cocinar Con su madre Y bueno Y eso es lo que Normalmente comemos En Nochebuena Presidente Y en estos tiempos Tan difíciles Complicados ¿Cuál es su deseo De esta Navidad Para Tenerife Y para toda Canaria? Bueno yo creo que Todavía nos falta Nos hace falta Mucho trabajo Yo creo que eso es lo que Nos va a permitir Otra vez recuperar Un poco la alegría El bienestar Y desde luego salud Que todo el mundo Pueda disfrutar Estas Navidades Pensando que el año que viene Va a tener mejor salud Y que nos van a ir mejor Las cosas Presidente Muchísimas gracias Por acompañarnos En esta noche Bienvenidos a todos A la Casa del Vino No solo hay vino aquí Tenemos miel Queso Bueno Muchísimos productos Papas Todo lo que quieran Disfrutar en estas Navidades Que sea canario Por favor Gracias presidente Carlos Alonso Presidente del Cabildo De Tenerife Feliz Navidad presidente Vamos a escuchar Al Mariachi Gran Canaria Que nos va a hacer Una canción Que seguro Que ustedes van a conocer Pero nada más arrancar Fue la canción Creo que no me voy a equivocar Diciéndolo La canción con la que Se hizo tan popular En Canarias Uno de los artistas Más queridos De nuestra tierra Pepe Benavente Con el Mariachi Gran Canaria Una noche como esta Vamos chicos Lo más hermoso Que mi Dios Me ha regalado Es esta voz Que más que mía Y de mi pueblo Si así cantando Me he ganado Su cariño Seré feliz Si así cantando Un día me muero Esos aplausos Que me brindan Son mi vida A veces tantos Que en verdad No los merezco Pero les juro Que si falta En algún día No habrá razón Para querer Seguir viviendo Por eso quiero Que el Mariachi No se calle Y le echen ganas No me importa Que amanezca Y si algún día El corazón Ha de fallarme Le pido a Dios Que sea una noche Como esta Arriba Quiero decirles Que no sé Cómo pagar Y agradecerles Lo que me siguen queriendo Y ya lo saben De memoria Mis amigos Que yo les canto Que yo les canto Mientras sigan Aplaudiendo Por eso quiero Que el Mariachi No se calle Que le echen ganas Y no me importa Que amanezca Y si algún día El corazón Ha de fallarme Le pido a Dios Que sea una noche Como esta Pero qué bueno El Mariachi Gran Canaria Cómo se lo están pasando Ustedes bien Y ustedes en casa Espero que también Nos vamos a ir Un minuto a publicidad Uno solo Se lo juro Por lo más agradable Y enseguida volvemos Aquí en este especial De Navidad De Noche de Taifas Ni se muevan Ya venimos Noche de Taifas 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 Aquí continuamos en esta noche de Taifas especiales de la Casa del Vino de Tenerife, en el Sausal, en este norte precioso. ¿Cómo lo están pasando ustedes en casa? A ver, ¿qué es lo que van a preparar para cenar en Nochebuena? ¿Cómo van a comer en Navidad? ¿Dónde lo van a pasar? ¿Estarán con la familia, con amigos? A lo mejor también estarán solos en casa. Cualquier opción es válida. Me gustaría saber cómo va a pasar la Nochebuena, la Navidad, mi amigo Cheo, un buen amigo que hice en Valle Gran Rey, en La Gomera. Cheo es de Arure, además responsable de que ese ramo de Arure, fantástica tradición de la isla colombina, se siga manteniendo en la actualidad. Cheo, esta noche no está conmigo porque seguro que se está pegando una buena jarta en La Gomera, pero nos ha querido mandar un mensajito. Miren en la pantalla. Hola Edvi, te saluda el amigo Cheo. Los deseo que pasen una feliz Navidad, todos los canarios, en una buena unión. Y como es un costumbre de los gomeros, pues te mandamos esta torta milana, aunque no haya sido ovecha aquí en Arure, pero tú no la vas a probar porque está muy lejos. Pero por lo menos con vela te conforma. Y no pierdo la costumbre ni el deseo de volvernos a juntar algún día para cantar, sirvarte un poquito, aunque me falten un poquito los dientes, pero todavía sirve un poquito. ¡Ey! Un abrazo muy fuerte Cheo desde aquí, desde esta noche de Taifas que sabes que es tu casa. Pero lo que tú no sabías Cheo es que aquí tengo la torta de Milana, un producto que es famoso en la gastronomía navideña de la isla de La Gomera. Aquí la tengo y ahora voy a ver si la puedo partir y repartirla a todo el público. Tiene una pinta y un olor que se come sola. Y además de La Isla de La Gomera vamos a escuchar esta canción con Abruncos que la creó Elfidio Alonso. Una canción que está inspirada en un poema de Pedro García Cabrera de Vallehermoso. Un poema que creó en un año muy fuerte de sequía en la isla de La Gomera. La canción Tambor de Sequía. En las voces de Claudia Álamo de La Isla del Hierro y Almudena Hernández de La Isla de Lanzarote. Tambor de Sequía. ¡Gracias! 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 Claudia, es un placer para nosotros que estés en esta noche de Taifas especial navideña. Oye, cuéntame, ¿en El Hierro cómo se vive la Navidad? Bueno, pues se vive también muy intensamente, ¿no? A pesar de ser una isla más pequeña, pues también tenemos nuestros lugares de encuentro, con mucho ambiente, mucho villancico. La quesadilla. La quesadilla, que la estaba nombrando antes, tanto queso, tanto queso. Falta una quesadilla, la verdad es que sí, nos faltó una quesadilla por aquí, que son riquísimas. Claudia, hace un montón de meses, pues no sé si decirte medio año o algo así, te fui a ver al Teatro Leal, con un espectáculo muy bonito, que me tienes que recordar el nombre, creo que se llamaba, a ver si la memoria no me falla, Mujeres con la voz al mundo, ¿puede ser? Casi. ¿Cómo era? Mujeres de la voz al mundo. Mujeres de la voz al mundo. Fue un espectáculo precioso que incluso me llegó a emocionar, donde Claudia era la protagonista, pero no estaba sola. Estabas con uno de los jóvenes timplistas más potentes que tenemos en nuestras islas, Beselch Rodríguez. Qué buen timplista es él, ¿verdad? Sí, la verdad que soy muy afortunada por contar con él y además compartir varios proyectos, ¿no? Y además amistad. ¿Y tú cómo lo llamas? Porque a mí, yo cuando lo quiero nombrar bien, yo digo Beselch Rodríguez. ¿Tú cómo lo llamas? Bes. 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 No, Beselch. Beselch. Pues vamos a darle un fortísimo aplauso a Beselch. Buenas noches, maestro. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Un placer, muchas gracias. Un placer por estar aquí contigo. El placer es nuestro y muchas gracias por venir a esta noche de Taifa. Yo tenía una petición. Se había estado Claudia, sé que está Beselch y tengo una petición. No sé si ustedes podrán esta noche hacer, yo creo que tal vez uno de los villancicos más antiguos que existen, con más de 200 años de historia. Y además tan importante en todo el mundo, que fue declarado en el año 2011 como Patrimonio y Material de la Humanidad por la UNESCO. Chicos, estoy hablando, yo creo que es del villancico que la gente más se sabe. Estoy hablando de Noche de Paz. ¿Será posible? Yo creo que sí, vamos a intentarlo por lo menos, ¿verdad? Pues en la voz de Claudia Álamo, con el timple de Beselch Rodríguez, vamos a escuchar Noche de Paz. Noche de Paz Noche de Paz Noche de Amor Todo duerme enrededor Mientras los astros esparcen su luz Ve ya anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de paz Noche de amor Todo duerme enrededor Sobre el santo niño Jesús Sobre el santo niño Jesús Ve ya anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz 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 Noche de paz Noche de amor, todo duerme enrededor, fieles velando allí en Belén. Los pastores, la madre también, brilla la estrella de Belén. Brilla la estrella de Belén. No me digan ustedes que esto no ha sido un momentazo, qué bonito chicos, muchas felicidades. Feliz Navidad a todos, el señor pianista que nos presenté, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Dile a toda Canarias cuál es tu nombre. Yo me llamo Diego Espósito. Yo pensé antes y dije, a lo mejor, ¿será que tengo que tocar solo después de ellos o algo? Porque no te presenté yo, ¿verdad? Que malcriado. No, no, no. Yo dije, a lo mejor es que él no lo sabe. Yo soy la sorpresa o algo. Total, sí. Claro, claro, claro. Fuiste la sorpresa. Muchísimas gracias por venir. Gracias, chicos. Felicidades. Feliz Navidad. Gracias, chicos. ¿Cuántos villancicos existen? ¿Cuántos bonitos villancicos? Fíjense que me estoy acordando de uno. No sé si ustedes me acompañarán. Así como el que no quiere la cosa. ¿Se acuerdan de ese que dice, campana sobre campana? Más fuerte. Y sobre campana. Pues con buenos amigos, con la fanfarria de la orotava, campana sobre campana. Vámonos, chicos. P ascendentes Oale, a. A. C. ave, A. 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 D. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, qué bueno, qué bueno esta fanfaria brotaba! ¡Qué bueno, chicos! ¿Se saben algún villancico más? Sí. ¿Cuántos se saben? ¿Unos cuantos? ¿Cinco, seis? Más o menos. ¿Se van a quedar aquí en el programa para echarnos alguno más? Sí. Pues si ustedes lo quieren ver, no se lo pierdan. Un minuto de publicidad, bueno, dos o tres, y enseguida volvemos en esta noche de Taifa Especial. Pero, tócame algo para irnos. Bueno, tócame no, toca, toca. Algo así como para irnos. Venga, venga. Venga, venga. Que no te puedes dejar, que no puedes desquererme, que no te puedes llevar todo aquello que me debes. Venga, venga. Tiene la isa canaria, de mi tierra un revoltillo. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! La pena de la guitarra La alegría del templillo La pena de la guitarra La alegría del templillo Con las cuerdas que lleva mi timbre Con el ritmo que marca el tambor Cantaré una isa canaria Que me brota desde el corazón Con las cuerdas que lleva mi timbre Con el ritmo que marca el tambor Cantaré una isa canaria Que me brota desde el corazón Ya no puedo cantar claro Tengo el corazón muy triste Ya no puedo cantar claro Tengo el corazón muy triste Me pasa lo que al canario Cuando le falta Cuando le falta Cuando le falta Cuando le falta El alpiste Con las cuerdas que lleva mi timbre Con el ritmo que marca el tambor Cantaré una isa canaria Que me brota desde el corazón Con las cuerdas que lleva mi timbre Con el ritmo que marca el tambor Cantaré una isa canaria Que me brota desde el corazón Que me brota desde el corazón ¡Es el corazón! ¡Es el corazón! Aquí estamos en El Sausal En la Casa del Vino de Tenerife Celebrando este especial de Nochebuena Este especial de Navidad Espero que todos ustedes en casa También estén en familia Con amigos o solos Pero disfrutando De estas noches Y de estos días tan especiales No sé cómo lo estará pasando ella Vamos a preguntarle Por eso me gustaría recibir Con un fortísimo aplauso A mi gran amiga Mi amiga del alma ¡Madalena! ¡La pimienta! ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 Madalena! ¡Feliz Navidad, mi niña! ¡Feliz Navidad! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Harta como una collina! Mira, estas fechas son de comer Y comer Y comer ¡Virgen Santa! Comer tanto tiene que ser pecado, Pelvi Mira Mi madre te manda esto ¿Qué es eso? A ver Toma ¿Y esto qué es? Eso es turrón Del blando de aloes beberas Hecho por mi madre Ah Y... Y... ¿Lo hace ella, Madalena? Con sudor y lágrimas, mi niña Pero... Bueno, no sé Muchas gracias, pero esto está bueno Buenísimo Además, el alo es de vera Eso es bueno para todo Pues el otro día salió Que dice que descubrieron que también era bueno para no sé qué de los huesos Pues como los políticos ¿Como los políticos? ¡Claro, hombre! Cuanto más lo investigas, más propiedades tienes Ah Mira También También tengo turrón del duro Por si quieres Y te lo traigo la próxima semana Ah, turrón del duro ¿También lo hace tu madre? Ese está hecho ya ¿Lo compran? ¡Es el blando del año pasado! ¡Aquello está lleno pencas! Pues déjalo pendiente Voy a probar este, Madalena A ver si es que me gusta Y ya lo demás lo vamos viendo Pero mira, cuéntame ¿Cómo estás pasando la Navidad? Pues como va a ser Félvis con la familia Con los amigos Divirtiéndonos y cantando Villancicos en los callejones del Barranco de la Laja Ah, si irás haciendo estas cosas de esta fecha Qué bueno, Madalena Qué bueno, me alegro mucho A mí me encanta la Navidad Tú lo sabes, yo te lo he dicho muchas veces A mí me encanta Pues no sé, estar en casa Hacer el arbolito Hacer el portal de Belén Con mi madre Con mi padre, con mi hermano Me encanta Y sobre todo mantener vivo el espíritu Y el eje que motiva la Navidad Que sabes que es el nacimiento del niño Jesús Y además es fundamental, Madalena Recordarlo cada año Porque así las generaciones que vienen Pues también van a poder celebrar la Navidad Igual que nosotros Sí, señor El nacimiento de nuestro Cristo Rey ¡Ay, pel, fuerte cosa bonita! Mira, eso es El más verdadero y bonito cuento que hiciste de Navidad Tienes razón, Madalena Y a mí te digo que me encanta Me encanta Me vuelve loco recordarlo ¿Te apetece que contemos nuevamente Cómo es la historia del portal de Belén? Ay, pues Pues espera un momento ¿Pero qué cosa? Espérate que voy a buscar una cosa en la Poyota ¿Pero qué vas a buscar? Te vas a quedar loco ¿Pero qué vas a buscar? Espérate apenas, muchacho Mira, peguen a cantar ahí Apenas que yo vengo ya Espérate apenas, coño ¿Qué es lo que irá a buscar? ¿Qué es lo que irá a buscar esta loca? Bueno, mientras tanto, vamos a escuchar a Brunco Que nos va a hacer una canción que nos recuerda a una de las orquestas latinas que más conexión tiene con Canarias Estoy hablando de la orquesta venezolana Villos Caracas Boys Una orquesta que ya les digo que tiene mucha conexión con nuestra tierra Porque fue en el año 1987 cuando esa orquesta aquí batió un récord junto a Celia Cruz, junto a la orquesta Maracaibo, junto a la orquesta Guayaba en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife Hicieron un baile, el mayor baile, abierto para 250.000 personas, casi nada En el repertorio navideño de la Villa de los Caracas Boys está este tema que es todo un temazo y nos va a hacer ahora a Brunco, Cantares de Navidad ¡Vamos chicos! Unos van alegres, otros van llorando Hay que tienen todos, todo lo que tienen, y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada son los que prefieren que nunca llegara Navidad que vuelve, la visión del año, unos van alegres, otros van llorando, Navidad que vuelve, la visión del año, unos van alegres, otros van llorando. Hay quien tiene todo, todo lo que quiere, y sus navidades siempre son alegres, Navidad que vuelve, vuelve la parranda, en noches de reyes todo el mundo canta, Navidad que vuelve, la visión del año, unos van alegres, otros van llorando, Navidad que vuelve, la visión del año, Unos van alegres, otros van llorando. Traigo un gran billete, traigo un gran billete de un lindo rosal, un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va. Vengo del olivo, vengo del olivo, voy pa' l'olivar, un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va. Traigo un gran billete, traigo un gran billete de un lindo rosal, un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va. y a todos los venezolanos que están en Canarias, que sabemos que tienen los ojos puestos al igual que todos nosotros en Venezuela, en ese país, que deseamos de verdad que pase la mejor, dentro de las complicaciones, la mejor Navidad posible. Un beso muy fuerte. Porque es uno de los clásicos. Porque todo mariachi que se precie no puede dejar de hacer esta canción. Recordando a José Alfredo Jiménez, que cuál es, yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar. Con el mariachi Gran Canaria, el rey. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar. Arriba. Llorar y llorar. Llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar ¿No se oye? Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Bueno pues no sé exactamente Qué es lo que habrá ido a buscar Madalena ¿Dónde estás Madalena? A ver A ver explícame Dame tú una explicación De por qué te fuiste Me dejaste con la palabra en la boca ¿Qué es lo que fuiste a buscar? Mira tú no sabes que yo hice un poema Para contar la historia del portal de Belén Del nacimiento ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Un poema? Sí mi niño Mira eso me salió en un momento Después de ordeñar las cabras Me asiento en la mesa A la cocina Pelvis Mira un pego Ni Perico García Lorca Será Perico García Lorca Pedazo animal Pero un poema Un poema de poema Poema, poema Poema, poema Pues sí hombre Pues no sabes lo que es Mira Ayer lo recité En la fiesta de la Navidad De la tercera dania Al centro cultural del Barranco La Laja Mira, mira, mira Farte bombazo Farte bombazo Eso fue una cosa enadita Pero Madalena Tú me estás hablando en serio Te lo juro Por la leche que mamé Si tú ves Cómo la gente se levantó Y aplaudiendo, aplaudiendo Los viejos locos perdidos Mira yo que ve Agradecida, agradecida Aquello fue un exitazo ¿Tú quieres que te lo recibe? Oh pues claro Ya que lo fuiste a buscar Lo trajiste Pues claro que sí Yo encantado Adelante Madalena Adelante Deleítanos a todos Adelante Mi madre Mi madre querida Que Dios me ayude Me ensanche las pupilas Porque me dejé las gafas atrás Hace muchísimo tiempo 2017 años atrás María le dijo a José De que debía ser mamá Ay Madalena Qué fino, fino, fino Me gusta mucho, eh Cómo iba a ser posible Aquello no podía pasar Pues María, como yo Estaba sin estrenar Les hace muchas gracias Al caballero Perdona, perdona Perdona, perdona, perdona Continúa Madalena Continúa El Arcángel Gravié Había anunciado a María Que sin conocer macho Pariría al Mesías Ay qué bono Madalena Pero es que me parece bonito Qué capacidad poética Madalena Me está dejando loco, eh José Cuando se enteró Se lo llevaron los infiernos Lo primero que pensó Es que le habían puesto Los cuernos Madalena Qué bonito Pero esas cosas ¿Cómo has estado tan ciego? Me pudiste engañar Quédate con tu hijo Que yo me quiero desborsear Espérate, espérate, espérate San José nunca pensó eso Ni se ha querido desborsear No me estás interrumpiendo, coño Déjame seguir Estás callado, coño Esto es así como yo Lo estoy recitando Perdona, perdona, perdona Sigue, sigue, sigue No, si está bonito A mí me gusta Sigue, sigue No desconfíes de mí, José Esto tiene una desplicación El niño es del Espíritu Santo Créetelo Que me preñó un buchón Qué bonito Como la gente del pueblo Los pegó a criticar Hicieron las maletas Y sobre una burra Se mandaron a mudar No, espérate, espérate Espérate un momento Espérate un momento, Madalena Porque yo es que Yo me acuerdo, pero Pero será posible, Dios Yo me acuerdo, Madalena Yo me sé la historia de memoria Y en ningún momento Los criticaron ¿Qué es eso de criticar? Pero tú no sabes Cómo la gente del pueblo Eso dirían de la mujer No se sabe ni qué, hombre ¿Y quién la preñaría? ¿Y quién será el padre De ese pobre desgraciadito? Pues la pondrían De vuelta y media, hombre Pueblos chicos Infiernos grandes Por eso se mandaron a mudar Que no, Madalena Tú no puedes estar contándose así Porque vas a confundir A toda la gente La historia real y verdadera Tú ya sabes cómo es Y es que María Le explicó a todo el mundo Que el Espíritu Santo Había llegado Y que el niño Que tenía en su vientre Era el Hijo de Dios Y no hubo ninguna crítica Ni nada Lo que pasa es que después San José y María Tuvieron que partir Desde Nazaret Hasta Belén Para empadronarse Tal y como decía El César Augusto No estoy inventando críticas Que eso no fue así Sí, sí, sí Ya salió Ya salió listo Ya, sí, sí Sigue a ver Que está bonito Está bonito A mitad del camino A María se le mojaron Las nahuas José pensó que eran orines Pero había roto agua Ah, qué bonito Era la hora del parto Había que buscar posadas Apartamentos y hoteles llenos Las camas todas ocupadas Espérate, espérate Madalena Tú sabes A ver, a mí me está gustando Y es bonito Pero es que tú sabes Que en aquella época No había hoteles Ni apartamentos, chica Pero tú quieres contarlo tú Toma Échate un trozo de salabocas Y estate callado Sigue, sigue Perdona, perdona Mi madre Los chillidos de María Despertaron a un granjero Que les ofreció su cuadra Como posible paridero Ay, ese es el famoso pesebre, claro El 24 de diciembre Tuvo lugar el milagro La virgen parió al niño Escarranchada en un establo Qué bonito, Madalena Y es que así Dos horas Duró el parto Cállate, coño Que me estás atrofiando, coño Dos horas duró el parto Hasta las tres de la mañana A María de tanta fuerza Le salieron almorranas Eh Eso no es así, Madalena Pero ¿por qué inventas cosas que no lleva? Pero tú no me digas Que no queda bonito Es que me quedó precioso Mira, se me engrifan los pelos, pelvis A mí eso no me parece bonito, Madalena A mí eso me parece una bastada A ver, sigue Vecinos y pastores Fueron a goler A verle la cara al niño Que acababa de nacer Les llevaron lejías Perfumes y albajacas A ver si se iba La pesta mierda vaca Vale Eso tampoco fue así Ya que yo estaría reviando A mí me parece No, de verdad A ver si yo estoy emocionado Con el poema A mí me gusta mucho Pero en la historia Que yo me sé, Madalena Es como que me falta algo En el poema Espérate, espérate Espérate, penita A ver Tres turistas ancianos Llegaron en camellos Siguiendo una estrella Que emitía destellos Ah, esa famosa estrella de fugaz Claro Llegaron hasta el portal Con dones y regalos ¿Con dones? Ah, sí, sí Con dones de regalos, Madalena Dones de regalos Dones de regalos Así se compuso el portal Feliz y contenta la gente Bailaron con la música De Pepe Benavente Se acabó ¿Qué te parece? Me parece más o menos, Madalena A mí me gusta mucho Y valoro tu esfuerzo Así que nada Feliz Navidad, Madalena Feliz Navidad para todos los canarios Y nos vemos la semana que viene En Noche de Taifa Feliz Navidad, Vicino Feliz Navidad, Madalena Feliz Navidad El Chimpiélago Canario Bueno, pues ahí la teníamos Ustedes no le hagan caso Que esa no es la historia real La historia real es la que todos nosotros conocemos No le hagan caso a Madalena Vamos a escuchar a Brunco Que nos van a hacer uno de esos temas bonitos Que llegan al alma Canto por la vida Vamos, chicos Canto por la vida Canto por mi gente Canto por quien lucha Y por el valiente Canto por la vida Canto por mi gente Canto por que el mundo Sea diferente Yo no canto por cantar Canto porque mi mensaje Requiere este camuflaje Para hacértelo llegar Te lo voy a consignar Envuelto en la melodía De esta dulce sinfonía Para poderte enviar Toda mi alegría Canto por la vida Canto por mi gente Canto por quien lucha Y por el valiente Canto por la vida Canto por mi gente Canto por quien lucha Sea diferente Sea diferente Voy corriendo tras el sueño Que desde niño persigo Sueño que lleva consigo Toda mi ilusión y empeño Por lograr un mundo justo Libre de rivalidades Donde todas sus mitades Lleguen a sentirse a gusto Sin barbaridades Y yo quisiera cantarte Mi canción todos los días Con palabras que hoy son mías Pero que voy a entregarte Amor, consuelo y perdón Ven a vida y corazón Paz, justicia y esperanza Peño, vida y confianza Siente la emoción Canto por la vida Canto por mi gente Canto por quien lucha Y por el valiente Canto por la vida Canto por mi gente Canto por quien lucha Canto por quien lucha Sea diferente Canto por quien lucha Sea diferente A ver, ¿dónde tengo Kike? Tengo que enseñarte a ti y a toda Canaria los caldos, los excelentes caldos que estamos degustando en esta noche de Taifas. Mira, da la vuelta conmigo así, da la vuelta conmigo, vente para acá, para mi mesa. Mira, tenemos aquí un vino de cada una de las denominaciones de orígenes que hay en Canaria. Tenemos, por ejemplo, denominación de origen del Valle de la Orotava, la de Coden, Dauta y Zora, la de Tacoronte a Centejo, la de Abona, la del Valle de Wimar. Unos caldos excelentes porque Tenerife, como ya lo decía el presidente del Cabildo, es tierra de vinos y aquí esta noche tenemos una buena y exquisita representación y además sabemos que en el programa entre el público están muchos de los responsables de que este producto final llegue a su mesa. Así que señores, muchísimas gracias porque ustedes hacen este auténtico vino, este jugo de la tierra. Muchas gracias. También hay excelentes vinos en todas nuestras islas. Por ejemplo, en Lanzarote hay un vino extraordinario y hablando de Lanzarote, de la tierra, de los volcanes, se me ocurre que podríamos hacer una de las canciones que se le debe al folclorista y artesano, Juan Brito, maestro, fundador de la mítica agrupación folclórica Los Campesinos, que tanto han dado a nuestra música popular y tradicional. Juan Brito es creador de una danza agrícola que con el tiempo forma parte indiscutible de nuestro repertorio popular y tradicional. Con Abrunco, los solistas invitados y el cuerpo de baile, vamos a escuchar Lanzarote, la Zalanda. Lanzarote, la Zalanda, la Zalanda. Campesina, campesina, no te quites la sombrera. Porque el sol de Lanzarote Lanzarote, pone tu cara morena Te lavaste con el agua Que te sobró del zancocho Se te pusieron los labios Como vidas de briscollos Se está levantando el viento Y queremos terminar De recogerla Y de tanto zarandear Y de tanto zarandear Y de tanto zarandear Se está levantando el viento Y de tanto zarandear Y queremos terminar Tengo que hacerles una invitación muy especial y es que no se pierdan el próximo sábado Noche de Taifas porque nosotros que estamos locos como cabras vamos a celebrar nuestro particular fin de año nos vamos a comer las uvas y todo vamos a dar las campanadas ya lo saben que es el próximo sábado en Noche de Taifas desde Tinajo en Lanzarote así que no se lo pierdan y los espero como siempre a las nueve y media en Televisión Canaria Vamos a ir con el mariachi Gran Canaria que nos van a hacer una de esas canciones que todos tenemos en nuestra memoria una canción que data del año 1979 aproximadamente ¿Saben quién es? Pedrito Fernández ¿Les suena verdad? ¿Lo conocen? Pues él que fue un gran actor del cine mexicano no solo era actor sino también cantante imaginen ustedes cuando se juntan esas dos grandes cualidades Hubo una película que fue la que lo lanzó al estrellato y esa película tenía una canción que es la que les digo que todo el mundo se sabe vamos a escuchar con el mariachi Gran Canaria la de la mochila azul vamos chicos que te pasa chiquillo que te pasa me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa y hasta ahora y lo supe de repente cuando oí pasar la lista y ella no estaba presente la de la mochila azul la de ojito el dormilone me dejó me dejó la inquietud y bajas calificaciones me arrecreo quiero salir no me divierto con nada no puedo leer ni escribir me hace falta su mirada de recuerdos me quedan sus colores las hojas de un paderno dice amor el de borrón yo quisiera mirar en su pupitre porque si ella ya no vuelve mi salón será muy triste la de la mochila azul la de ojito el dormilone me dejó me dejó gran inquietud y bajas calificaciones ni arrecreo quiero salir no me divierto con nada no puedo leer ni escribir me hace falta su mirada bueno fíjense ustedes que tenemos a nuestros chicos nuestros camareros que hemos buscado para esta noche poniendo unos dulces muy 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 ricos que nos ha dado la gente de la pastelería de días que son los responsables de gestionar y explotar las instalaciones de restauración de la casa del vino así que ya saben que pueden venir aquí porque hay una comida extraordinaria miren tenemos unos polvorones de gofio tenemos unas truchas de batata tenemos turrón de gofio también tenemos miel de Tenerife tenemos mojos de Tenerife de verdad que hoy estamos pegándonos una zampada digna de no una noche buena sino digna de toda la comida de un año completo y también también me gustaría en este momento porque no lo he hecho a lo largo de la noche hacer un brindis un brindis por ustedes porque nos han regalado un año de audiencias increíble un brindis por todos los que nos están viendo desde hospitales desde residencias los que están solos en estos momentos por toda la gente que sabemos que se aferra a cada noche de Taifas para sentirse acompañado para sentirse a gusto para sentirse bien con la música de esta tierra un brindis por Canarias un brindis por la salud un brindis por el empleo un brindis por el futuro de nuestra gente y un brindis por supuesto porque en 2018 venga una noche de Taifas tan buena como la que estamos viviendo esta noche aquí en el SAUSAL salud porque esta es la Navidad porque así se celebra la Navidad en nuestra tierra con alegría con afán de superación con afán de querer una tierra próspera y mejor olvidando las penas y así es el título de la canción que nos va a hacer ahora Brunco diviertan si disfruten con este temazo que se llama Olvida tus penas la vida mucho mejor yo olvido tus penas cambiando las cosas malas por las cosas buenas la vida mucho mejor yo olvido tus penas cambiando las cosas malas por las cosas buenas si en vez de llorar cantara tu vida se alegraría cantando Olvida tus penas te lo juro vida mía canta no llores que la vida tiene espina pero también tiene flores la vida mucho mejor yo olvido tus penas cambiando las cosas malas por las cosas buenas la vida mucho mejor yo olvido tus penas cambiando las cosas malas cambiando las cosas malas por las cosas buenas a quien nos mire a quien dale la mano a tu amigo ríete de la valgura y sonríe tu enemigo sufra y goza que la vida es una hermana pero también es sabrosa la vida mucho mejor yo olvido tus penas cambiando las cosas malas por las cosas buenas la vida mucho mejor yo olvido tus penas cambiando las cosas malas por las cosas buenas 3, 2, 1, vamos a parar 3, 2, 1, vamos a parar La vida mucho mejor se olvidar tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas buenas. La vida mucho mejor se olvidar tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas buenas. La vida mucho mejor se olvidar tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas buenas. La vida mucho más bonita, esta bola de Navidad del programa Noche de Taifa. Oye, esto es un curro, ¿eh? Muy, muy bonita, chicos. Lleva decorando este programa especial desde el comienzo. Lo tenemos ahí en ese arbolito de Navidad y además árbol real, auténtico, que hemos montado en este programa. Y aquí ponemos punto y final a este especial de Navidad de Noche de Taifa. Pero antes tenemos que abrir un paréntesis de agradecimientos. En primer lugar, al Cabildo de Tenerife, la persona del presidente del Cabildo, que ya lo tuvimos. Y también del consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jesús Morales, que está con nosotros. Muchas gracias, consejero. También, por supuesto, al Ayuntamiento del Sausal, que ha colaborado con nosotros. Y vamos, siempre es un placer venir a este municipio. Alcalde, muchísimas gracias. Por supuesto, por supuesto, a quienes han sido los protagonistas musicales de esta noche, que nos han regalado una velada extraordinaria. En primer lugar, al Grupo Abruncos. Muchas gracias, chicos. Al Mariachi Gran Canaria. Buen mariachi, sí, señor. A los bailadores de Herederos de Chasna. Muchas gracias, chicos. A Beselch, Rodríguez, Timplista, que nos ha visitado. Y, por supuesto, a ese amplio rosario de cantadores que hemos tenido en esta noche de Taifa. Jonathan Campos, de Gran Canaria. Almudena Hernández, de Lanzarote. Israel Martín, desde La Palma. Y Claudia Álamo, desde El Hierro. Muchísimas gracias, chicos. Y a ustedes, ¿qué decirles? Que, como siempre, es un auténtico placer abrir la ventana de Televisión Canaria para verles los hocicos. Pero hoy, con más razón que nunca. Porque estamos en una fecha especial. Estamos en una fecha entrañable. En una fecha donde el amor, la solidaridad y la generosidad de los canarios tiene que hacerse latente y evidente. En una fecha que es para convivir entre hermanos, entre islas. Gran Canaria, La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. Ocho islas unidas que suman un solo pueblo. Feliz Nochebuena. Feliz Navidad. Y ya saben que el próximo sábado nos comemos las uvas en Noche de Taifa. Gracias, Fanfarría, Laura Otava. Y entren para adentro para que nos den alegría. Feliz Navidad, Canarias. Hasta el sábado que viene en Noche de Taifa. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!